a fuego con la dictadura continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal estaremos pasando una directa quédate con nosotros hasta el final del vídeo escuchemos los contratiempos que hubieron y así queremos hablar muchas cosas y muchos temas y por acá tenemos visitas de un gran amigo y preso político saludos a todos cativo por acá si alguien se conecta y no creo compartan yo no puedo compartir tengo la restringido todo tengo todo ya tú sabes por seis días me compartan y ahora vamos a hablar de temas bien importantes y vamos a ver si hay alguien conectado por ahí creo que sí bueno señores rápido vamos a hablar sobre un tema que que me inspiró a hacer esto porque en el día de anoche llamando a julio para saber su según su estado como está médicamente bien crítico vimos yo presenté las fotos ahí julio está en malas condiciones señores está sentenciado para que sepan el que sepa de julio me acaba anoche de decir que cuando lo llaman algunas personas y no le responde por la situación crítica que tiene de salud o sea está con fiebre ha rebajado mucho de peso y están muy con dolores ya ustedes saben para que no sepa quién es julio julio lleva más de 10 años más de 10 años en una silla de ruedas y tú sabes un opositor frontal en contra de la dictadura qué pasa con julio lo tienen sentenciado a muerte lo tienen dentro de su casa es una una sentencia a muerte en su casa porque no lo no ha caído o sea no lo se atreven a meterlo por eso porque saben la situación que está grave o sea la situación que hay una mala atención médica que le dieron y nada ahí está julio sigue luchando sale con carteles sale de momento en su silla de ruedas cuando tiene la oportunidad de salir o cuando se siente un poquito mejor de salud pero para nadie o sea julio me hizo saber que le dijera a todas sus amistades y amigos que nada que no puede contestar a todo el mundo porque su situación está muy deteriorada bueno ahí yo le puse un ejemplo de las dos fotos hace 15 días la primera foto y la actual de ayer por la noche que estábamos por acá y se ve visiblemente cómo está julio ahí le puse un post que les voy a decir eso es una frase que me deja lisandra gongora cada vez que habla conmigo me manda un mensaje y es esa por eso le puse ese post a todo el mundo como los mambices primo con el machete en la mano y con la ya ustedes saben para así que un mensaje de lisandra que sigue puesta está plantada así que lleva más de año y pico plantada esa es una de las mambizas que tenemos guerrera de verdad que sigue ahí en su desterrada por la isla de la juventud en el día de hoy les voy a la noticia que ella salió en grito o sea por impotencia no de miedo ni de cobardía porque le dieron una noticia que ella se quejó porque cuatro meses sin ver a sus hijos miren esto a donde llega la dictadura nefasta esta lleva cuatro meses sin ver a sus hijos cada vez que le van a dar una visita es por dos horas ella reclamó que le dieran o sea la atención que llevan hay un no sé un programa que es para ver a sus hijos no sé que se pueden reunir no sé qué cantidad le dijeron a lisandra que ella no ella no porque esto nada más se lo dan a los turistas imagínense ustedes al que tenga un hijo turista le dan esa posibilidad ese beneficio a ella no porque ella es una opositora ella es una frontal en contra la dictadura y para nadie es un secreto las denuncias que ella sigue haciendo y nada y le dijeron así esto es una denuncia que nos dijo que lo hicieron y las vamos a seguir apoyando la vamos a seguir denunciando todo lo que salga de ella de lo que le está sucediendo adentro la mamorra castrita nada señores otro tema por ahí que estoy viendo lo de la firma o sea algo que yo estoy apoyando una anteriormente yo tenía mis dudas tenía mi pro mi contra pero analizar ver lo que está sucediendo con nuestros familiares dentro de las prisiones y yo soy uno de los que siempre programado pero se ha pronunciado que yo soy de patria y vida entonces por este concepto que yo llevo esta no sé cómo le puedo decir cubanía no sé y como llevo la patria y vida en la sangre yo soy uno de los que estoy apoyando a estas madres a estos familiares que salen con la petición de la amnistía porque si decimos patria y vida y pedimos libertad entonces estamos programas estamos promoviendo que sean libres no entonces queremos la vida de los presos políticos mientras estén las mazmorras tan sentenciado están como le digo secuestrado porque ellos no cometieron ningún delito los presos políticos están secuestrados ahora porque les digo esto cuando yo firmo yo soy conscientemente estoy afirmando de firmando que son presos políticos y que necesitan libertad es todo lo contrario a muchos rumores que me que he escuchado que si tú aprueba la amnistía está reconociendo que son que cometieron delito no 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 la amnistía cuando yo firmo lo que estoy es para el que no lo entiende y el concepto que yo tengo por esto me baso entiende cada cual con lo suyo no vamos a criticar ni vamos a entrar en dilema que esto no lo que queremos lo que queremos respeto ante todo y que el que yo crea que o como yo que pero pronuncian patria y vida y que somos de patria y vida necesitamos que nos apoyen a mí no a la madre a los presos políticos principalmente ya tenemos una equis cantidad de firmas 2000 3000 firmas no sé algo por ahí casi 3000 firmas que tenemos que pasa ahí estamos viendo que ahora el régimen le acaba de una directa ayer a este señor que tiene su hijo a wilber le denegaron la carta como que no tiene no sé qué la historieta esa que es señores escuchen esto yo siempre estoy en contra cuando la dictadura dice si yo digo no yo siempre estoy en contra la dictadura cuando ellos no quieren que esto suceda porque porque lo están poniendo contra la pared contra esta con esta firma los presos políticos que están adentro de las prisiones como muchos que están ahí como daniel ferrer la familia daniel ferrer movimientos partidos que están apoyando esto como las damas de blanco en este caso ahora la un paco nosotros por acá somos activistas personas tú sabes dentro de cuba que de esta firma tenemos conocimiento ya que un 80% son personas que están dentro de cuba que queremos decirle con esto queremos tenemos una iniciativa no sé si quieren las personas que se lleguen pueden hablar por privado el que tenga miedo queremos recoger firmas que con como por provincia o sea yo soy de alguien yo busco una persona de alguien que vaya me recoja firma se la pase a alguien si no lo saben hacer y seguir proyectando en provincias en municipios donde sea esto no hay miedo o sea esto es un proceso legal yo no estoy reconociendo ni me estoy tirando en el piso a decirle al régimen que por favor y de clemencia que lo suelte no 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 al contrario lo que le estamos pidiendo principalmente al régimen a la dictadura que reconozcan que cometieron un crimen o sea tienen raptado a estas personas que las cogieron hace más de dos años es la idea cuando usted firma está reconociendo que son presos políticos cosas que ellos no reconocen el régimen dice que son presos comunes y nosotros los que estamos acá de verdad o sea lo que estamos con ellos familiares que somos de patria y vida decimos que son presos políticos entonces por este es mi motivo yo firmar y firme que son unos presos políticos y tienen que soltarlo porque están presos injustamente nadie está pidiendo que como se llama clemencia ni nada al contrario estamos al revés pidiéndole al régimen que reconozca que los tiene injustamente presos políticos que los tiene presos y que los tienen que estar en las calles con sus hijos y les digo algo para nadie un secreto tampoco cuando hubo hay presos que salieron con amnistía la amnistía los del 75 y todavía tenemos algunos que están ahí que yo buenas tardes a todos y saludos y yo voy a dar mi criterio porque al final yo estoy de hecho en concordancia con lo que está planteando ariel yo siempre he tenido mucha reticencia con el tema de la amnistía y sobre todo cuando sabemos que tiene que tener un vínculo obligatorio digamos el punto de vista tramitar con la dejobernanza de la tiranía de los cadastros y demás pero a mí me gusta ser realista y práctico pragmático y si te pones a ver por ejemplo el caso mío que yo era un proceso político hace cinco meses que ellos decidieron amnistiar de una forma u otra porque a mí me echaron ellos mismos por su de por su código penal y por sus instituciones judiciales dos años y seis meses dos años y seis meses que yo lo que cumplí eso fue un año y un mes porque ellos me sacaron de la prisión prácticamente para el aeropuerto eso es una especie de amnistía entonces yo en algún momento pensé de que la amnistía era una idea elaborada en la sesión 21 de los cadastros ahí en el departamento del estado del estado perdón para ponernos a chocar a nosotros los que no queremos diálogo de ningún tipo con la tiranía con los familiares de los presos políticos que por supuesto si quieren a sus familiares en libertad de una forma u otra esa gente quieren a sus familiares en libertad esa gente no están pensando que si cuba primero que si un pacu que si fantu no a ellos no les interesa eso ellos quieren a sus familiares en libertad y lo justo sería tenerlos en libertad en lo que a mí respecta a mi criterio es que la dictadura no cede no da nada que no sea dolor sufrimiento esclavitud miseria desabastecimiento hambre necesidad tonfazos prisiones pero también sé porque me lo tocó muy cerca muy de cerca hace muy poco tiempo de que ellos están primero que todo desvariando no saben ya qué van a hacer tienen una situación real con los presos políticos que no son los 1040 que dice las organizaciones que están encargadas de llevarse del estado son muchos más ahora mismo está Miguel Ángel Álvarez Sánchez golpeado en una celda del tercer piso de la prisión de Aliza en huelga de hambre desnudo totalmente en fin Julio Bóngora está preso dentro de su casa sentencia muerte sentencia muerte dentro de su casa en fin entonces yo voy a de alguna manera hacer un llamado al que se tenga en cuenta que todo lo que dispara en contra de la dictadura es una bala que es de nosotros y todas las flechas de mi carcaf son para la dictadura todas yo no puedo estar primero que todo imposibilitando o impidiendo iniciativas de otras personas que quieren lo mismo que quiero yo los otros días yo hice un comentario de que si yo tengo que apoyar la campaña de Otaola yo la apoyo porque Otaola odia a los comunistas igual que yo y eso me busqué con él porque muchos amigos míos me dejaron hasta hablar pero es que esto no es fanatismo esto no es una secta religiosa esto no esto es la libertad y la lucha por la libertad que hay que hacer apoyar una amnistía para soltar a los presos políticos y con esto un momento determinado de demostrar que la dictadura no va a dar nada yo lo apoyo yo lo que no voy a ponerme en contubernio ni en contradicciones con nadie si estás disparando para encima de la dictadura yo me voy a parar al lado de ti voy a disparar junto contigo porque esto es una guerra de nuevo tipo esto es una guerra que no fue como la que hicieron ellos que tienen que acostar la cabeza en la almohada oliendo sangre y contando muertos nosotros estamos peleando desde el punto de vista pacífico y todas las iniciativas que aparezcan son válidas y legítimas entonces yo el sueldo a la comunidad nuestra a que pensemos bien esta iniciativa y si hay que apoyarla vamos a apoyarla oye gracias castigo por estas palabras y quién mejor que un preso expreso político que sufrió recientemente desde la mazmorra y están convencidos de que nosotros lo que queremos la libertad de los presos políticos se han hecho varias varias opciones para liberarlo y no hay ahora mismo le podemos decir la misma lisandra 14 años de privación de libertad desterrada sus hijos no lo puede ver qué queremos está muy deteriorada también nosotros lo que queremos que ella viva de hecho le podemos decir que los 75 que fueron liberados con amnistía hay algunos que todavía siguen en dentro de cuba dando la pelea entiende que no fue que se rajaron ni se humillaron ni nada y ahí tenemos el caso de eduardo díaz fleita que está en pinar del río de marta beatriz roque que sigue en cuba también igual que fleita de ocar elías vice tenemos a félix navarro tenemos ángel moya tenemos a daniel ferrer que todavía están ahí incluso caja y tenemos incluso ya más y miranda sea son mucho más son demasiado y lo que cayeron después del 11 también es antes estamos pidiendo para los para que tengan una idea por lo que están antes del 11 los del 11 y después del 11 que han caído varios como la fae lo los de allá de guantánamo como se llama el pueblo este que cayeron y lo que decía lo que decía que hay manera que son 6